Quería hablar de lo que ha implicado esa conquista del aumento salarial para los trabajadores a nivel privado, el promedio del 24% en el día de ayer, pues yo di los promedios que se hicieron de esas alzas en su momento y que implican una conquista que nadie le había logrado en estos últimos tiempos. Y se nota la influencia de ser un empresario próspero, multimillonario, ahora el primer mandatario de esta nación y el lenguaje que conoce y habla a nivel de los empresarios. Y lo que costó tanto trabajo y había tanto problema, él pudo conciliarlo, no se puede quitar, los cortes no quitan a los valientes y no puedo ser mezquino. Yo me he pasado criticando todo lo malo, pero lo bueno es que hay que ponderarlo. Y por qué digo esto y miro a los muchachos, porque hay un aumento y hay una promesa de un aumento general a nivel público también. Entonces yo creo que esa parte hay que felicitarla. ¿Por qué? Porque una persona, le paso ahora un momentito, una persona que, llámenme en un momentito, disculpenme que le voy a acordar, que de repente, esa es la escala del nuevo salario, pues se le aumenta un 19% al salario mínimo y de 17 se le lleva a 21, se le aumenta un 59%, ese es el salario mínimo para las empresas medianas, el que yo dije ahorita era para las empresas pequeñas, se le subió a 19,250. El salario mínimo de las empresas más pequeñitas, un 20.2%, se le llevó a 12,900 y el mínimo de las microempresas, un 11%, a 11,900. Y si usted se pone a calcular, el presidente ha dicho que habrá un aumento general de salario y que se estará pensando en aplicar en la nueva pacto fiscal a aplicar un aumento de salario, haciendo contar que fue el primero que hizo un aumento real a los médicos, a los pensionados. Le hizo un aumento real a los militares, que fue parte y propuesta de su campaña y cumplió con eso. Eso no puede olvidarse. Y se ha hablado entonces, en ese sentido, en medio de esta escalada de altos precios, en la carácter familiar, de los materiales de construcción, del costo de la vida mismo, de los combustibles, del gas natural, de todo, usted producir un aumento para compensar los niveles de inflación. Eso hay que felicitarlo, lejos de criticarlo. ¿De dónde lo va a sacar? Bueno, el presidente sabe de dónde tiene que sacarlo. Lo que sí yo entiendo es que no se puede cargar esta sociedad con más impuestos. Yo lo que creo es que hay que cargar con impuestos al que puede pagar, es lo que yo entiendo, y buscar esas fuentes de ingresos que no dañen al pueblo. ¿Qué yo creo que hay que cargar? El pueblo dominicano no tiene para comer, pero consigue para beber. Grabe las bebidas alcohólicas. Grabe los cigarrillos. El pueblo dominicano no tiene para comprarse dos huevos, pero tiene para ir a botarlo buscando el sueño, en jugar un loto, en jugar la caraquita, en jugar el palé, en jugarse un billete y en gastar en el vicio. Ir a una banca. Grabe las bancas y grabe los juegos de azar. Estoy dando ideas y fuentes de dónde. Grabe los juegos de azar. ¿Usted quiere las cosas que no están grabadas? Bueno, pues vaya y produzca un recorte. ¿Cuál es el recorte que usted debe producir? Ah, usted le da combustible a los millonarios de este país. Usted le da a León Jiménez. Usted le da cuarto a la barrigol en forma de combustible. Quite las exenciones a la barriga gorda, a los ricos de este país. Las exoneraciones y los impuestos y las exenciones que usted da a los ricos. Quítesela por un año de sacrificio. El pueblo se ha sacrificado. Nosotros le hemos sacrificado a los pobres. Ayer un animal no entendió en un comentario que yo hice hasta en la red me puso. Entonces, ¿qué tú eres rico? Bueno, yo soy rico de ideas, pero yo pertenezco a una clase media-baja que está desapareciendo ya. Ya aquí muy pronto en este país va a haber clase baja y clase alta. La clase media está a punto de desaparecer porque estamos cargados, explotados con los impuestos. Porque usted no puede decir... Ustedes saben que no tiene impuestos, que no está grabado. Y usted no va a creer la energía eléctrica, pero hable un aumento de la tarifa energética para que usted vea cómo se le arma una vaina en este país a ese servicio. ¿Usted quiere? Aquí todo el mundo quiere tener un celular. Yo tengo tres y soy de clase media-baja por la cuestión de los programas y la cosa. Grave las telecomunicaciones. Grave los... Busque fuentes que no afecten al chiquito porque los chiquitos no aguantamos más. Ahora, ese aumento de salario a nivel privado era necesario. Y es producto de un pacto importante. Quiere decir que hay sintonía con el empresariado y que no hay enfrentamiento y que hay niveles de entendimiento. Entonces, podría producirse un aumento a nivel de salario público también, que es necesario. Porque, repito el dato que di hace un momento, no yo. El Banco Central dijo el primero del mes pasado de junio que la canata del pobre, de usted y yo, está en 26 mil pesos. ¿Y cómo usted puede subsistir con un salario mínimo de 10 mil? En comillas. Porque aquí hay... Este es el único país del mundo que tiene de 3 a 5 salarios mínimos. Usted sabía. El salario clasificado de las empresas privadas. El salario público. Pero dentro del salario público hay subclases. Los empleados del ayuntamiento ganan 3 cheles. Oye, yo mencioné a ese grupo de los viejitos. A los que recogen basura, ¿cuánto le pagan? ¿Eh? ¿Tienen 1.500 pesos? Oye. Y 5.000 pesos todavía, una gente. Además de reventar y explotar esos ricos, tienen que irse para el infierno cuando hacen eso. Y otro es el salario que se devenga, con las grandes diferencias, en las empresas estatales, y otras, en las chiquitas, y otras en las grandes. O sea, que aquí hay una serie de vainas que hay que unificar esa cuestión. Porque en lo que el chiquito tiene 3.000, 5.000 y 10.000, la canasta anda en 26. ¿Y cómo una gente puede subsistir? En un pluriempleo, chiripeando y buscándosela en otra cosa. Entonces, ese salario tiene que producirse siempre y cuando... Yo sé que va a ser producto de un pacto fiscal, pero que ese pacto fiscal no grabe a los pobres. Pero lo que el presidente ha hecho es correcto y hay que felicitarlo. Y aunque ese comentario que yo hago ahora no va a tener like y no va a tener muchos seguidores, pero yo tengo que decirlo porque yo no vine aquí para complacer a nadie ni para que me den like. Yo vine aquí para decir lo que yo pienso y lo que me entiendo que le conviene al pueblo. Ese es el comentario de hoy.